Empresarios, ejecutivos de la industria discográfica Vais a perder millones, la avaricia rompe el saco Pirateados, 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 pirateados A medios populares o pirateados Pirateados, pirateados A feis de la música, masura para consumir Precios prohibitivos, ellos dan vuestros bolsillos Que revienten el industria musingán, que reveriense ya Pirateados, 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 pirateados Aprendiendo a volar esos pirateados A feis de la música, productos muertos, basura comercial Que salga del despacho, vuelva a la calle, que sea un bien social Que revienten el industria musingán, que revienten ya Pirateados Pirateados, 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 pirateados Fíjate los, fíjate los